Hoy es el Día Nacional de las Exes de los Exes. No manches, conejo. Se debería festejar, porque esto es serio, es nacional. Se festeja aquí en Estados Unidos el Día Nacional de los Exes. ¿Tú te llevas bien con tu ex? No. ¿Tú odias a tu ex? ¿Tú no soportas que tu marido o tu esposa esté en contacto con tu ex? Cuéntanos, whatsappado, 529-82-8618. Inclusive hay una encuesta ya a través de Facebook. Dice, ¿te llevas bien con tu ex? ¿Sí o no? Ahí está, nada más para que así. Mira. A secas. Póngase ahí. Saludos para Ale, que trabaja en la bonita Mexico Run. Saludos. Mira, acá mi amiga. ¿A quién? Saludos para... ¡Párese Chocoflan! El zorrillo. Arrasa ya de empezar. Otro codo, el Chocoflan. Zorrillo nomás no te alcanzó para pagar la otra mitad del cabello. Ah, no manches, ya van a empezar. El Chocoflan. No sé, no sé, no sé por qué se están burlando si así fue como conocimos a Zorrillo. Sí, sí, sí. Así, este es como Zorrillo Original. ¿Sí o no? Sí, me dicen cara de Duvalín. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La raza, por eso me encanta encontrar con la raza, es muy original, muy propia. Se está apagando de lanza en esta, eh. No, qué es eso. No, no, no. Sígale, 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 sígale. Dice acá, dice una amiga, dice, yo estoy casada y hablo con mi ex de vez en cuando, somos buenos amigos. Saludos, una Nika en Austin. Oye, Nika, Nika de Austin, ¿cómo alguien puede llegar a llevarse bien con sus exes? No, la gente es que no se puede. ¿Hay algo que uno tiene que hacer? No, pues no sé. Ahorita vas a contarnos tú, tal vez el chuntillo acerca de sus exes, a ver qué es lo que hay. Si puedo conseguir la cámara para trabajar. Es que la tecnología aquí en la Z está más avanzada que lo que no soporta el trabajo, el ritmo de nosotros. Vente para acá, chuntillo, te vacunado, ¿qué tiene ahorita acá? Está vacunado. Ya lo vacuno, brillo. Ya, ya, ya. No, manche, el lado brillo también va a venir. No, y luego me dice, zorrillo, párate acá de mi lado oscuro de mi cabello. No, 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 el lado oscuro. No, no, manche. No, no, raza, ¿sabes qué? El lado oscuro de mi cabello. Es como un Jedi acá, zorrillo. El lado oscuro y el lado, este, no oscuro. Ándale, mamá, no, no, manche, que ustedes me están quemando mucho. Mejor vamos a canciones ya, porque... Sí, sí, sí. ¿Quemado como su cabello? Sí. Ándale. Dice, no, manche, hijo de su... Es cierto, parece que cuando vas al lado del Highway, de repente está quemando Todo bueno, todo feo Parece caricatura que le explotó algo Y le quedó todo oscuro de un lado No, malivianen ya, fue raza Estamos en un tema serio, acuérdense Estamos aquí, estamos para ayudar a la raza A ver qué es la raza Hoy es el día nacional de las exes De los exes Te late este día Posiblemente tú no prefieres recordar El pasado oscuro Dice por acá ahora, buenos días Pues sobre el tema de hoy, en lo personal Me llevo súper bien con mi expareja De hecho, a veces platicamos entre nosotros De los problemas con nuestras nuevas parejas Y nos damos consejos Y sabemos los días Que nos seguimos queriendo muchísimo O sea Ponme una música Normal de Pregunta para la raza, porque aquí vamos a entrar ya el tema La verdad O sea No, espérate Me va a perder el cerro Y sí, canal O sea, se vale Y sí Se vale este Que no la hayas No, no Ya ando bien perdido, compa Ya ando bien perdido No te pierdas Sí, sí, sí Ahí está Ahí está, yo no te la otra Acá Acá la pago Ok Ok Ahí está Se vale O sea Una vez que tú te llevas bien con tu ex ¿Se vale De repente recordar viejos tiempos? Es que Porque acá se escuchó con mucho cariño No, acá se oyó como que estaba como esto Como que estaba Exactamente Sí Así como que así lo noté Dije No, oye, muy bien Hablamos de eso Nos contamos los problemas de nuestras parejas O sea Nos damos masajitos en el hoyo y hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, se vale eso? ¿O eso pasa? Cuéntanos WhatsAppado 529-82-86-18 ¿Qué más dices, Río? A ver, por acá tenemos una llamada A ver, ¿quién quiere platicar? ¿Qué tránsame, amiga? Te escuchamos Hola, buenos días Hola, buenos días, amiga Pues aquí opinando ¿Qué opinas, belleza? A ver Bueno, yo no sé O no A lo mejor para mí En lo personal No es algo que yo diga Ay, está mal Que hables con Río Yo en lo personal Yo no tengo alguna relación Este De amistad con alguna expareja Yo Digo, ya depende cada quien, ¿verdad? No, tampoco No termine mal Ya, y te odio No, simple y sencillamente Yo pienso que lo pasado, pasado Y como dicen Ay, cálmate, José, José Sí, sí, pues sí Es como volver a vivir Digo Oye, cálmate Cálmate, consagrada Sí, sí, sí Recordar es volver a vivir Yo pienso que muchas veces Como es el comentario De la muchacha De que, ay, nos queremos muchísimo A lo mejor Si a lo mejor Ellos antes de ser novios Tuvieron una bonita amistad O sea, a lo mejor sí Pero cuando ya de que Ay, es que Me acuerdo de lo que vivimos O sea, pues Ni por qué respeto Le están teniendo ahorita A su pareja ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Porque yo pienso O yo soy de las que no me gusta No Hacer lo que no me gusta Que me hagan Va a ser como ese conejo Va a andar caldeando Mi amiga Después de segunda mano No, imagínate Entonces Caldeando Te digo yo Cada quien en su onda Y yo en lo personal Te digo A lo mejor Si algún día en la calle Me lo Me llego a topar Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga Pero hasta ahí Pero yo decir Ay, mira Te acuerdas Cuando andábamos No, o sea Ya lo pasado Pues ya ni modo Fue bonito en momentos Vivimos una relación bonita Pero pues ya Cada quien por su rumbo Y Diosito te bendiga Nada más Oye, ¿tu pareja acepta a tu ex De repente? Fíjate que no He platicado con él O sea Yo, bueno Le tengo mucha confianza ¿Verdad? De esto y lo otro Y no fui tampoco De muchos novios Fueron como dos o tres Ajá Y conté mis historias Pero Nunca he tenido problemas Y te voy a decir al contrario Él es de los que En una ocasión Uno de mis ex Tuvo un accidente Ajá Y él era paramédico ¿A poco? Y me dice Sí, tuvo un accidente Y ya se lo andaba llevando el tren Ajá Ajijo Y me dice Oye, Natalie No sabes A quién atendí No, pues no sé Dice a tu novio Fulano de tal Ay, no frieguele Yo creo que te acuerdas más tú Que de él No, pues era Ya se lo andaba llevando el tren Por mes Dice Porque traía todo el sonido Bien recio Hijaos No, no, pues Bromeamos de esa manera Ajá Pues Que me diga Ay, no, será que no Pero tenemos una relación A lo mejor de confianza Pues cuídalo Cuídalo Se ve que va a todo dar No manches No más No, no Yo si fuera tú O sea, por decir Tu pareja Y este compa Pues acá Bien Muy maduro Se nota que Pues que sí Pero pues está chido Cada quien ¿No? Es que uno ya sabe Lo que tiene Y sabe La mujer Que conoció A lo mejor Si me da Con circunstancias Ah, échate flores Échate flores Sí, está bien, está bien No, pues muchas gracias Hermosa, gracias Por llamarnos, belleza Un saludito Yo me los bendito Y saludos para mi tío El DJ Sampler ¡Eso es Sampler! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, conejo Tenemos por acá otra llamada A ver, ¿qué dice por acá? Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, copita peligroso ¿Tú qué opinas Acerca de las exes? ¿Crees que está bien Que se festeque un día ¿Tú te acuerdas de tu ex? ¿Haste en buenos términos con ella? ¿O no, no? Eh, pues Mi opinión es De las exes Que no es bueno Recuerdarte ¿No? ¿Tú has tenido una ex, carnal? Pues gracias a Dios Yo nunca tuve una ex No, no, le dije Yo pensé Teo, es como que Anduviste allá con Pancho Villa Peleando la revolución, carnal Dije, no, mancha A lo mejor este de la ex Este compa es Adelita Este compita Este compita es fiel La primera que conoce Así ¿Ah, sí, mi compa? Algo así Algo así Mira, no, pues está bien Está bien Hay gente ahorrada No, pues no es bueno Recuerdarte de los exes Entonces, ¿tú crees que está mal Este festejo Esta celebración Aquí en Estados Unidos? Sí Sí, está chido, mi compa Muchas gracias Mi compita peligroso Gracias por llamarnos DJ, échale ganas Oye Saludos a mi familia A tu familia Aprovecha A ver Saludos, familia A todos Gracias Por eso paramos la canción, conejo Me acordé de pedo Familia Aquí dijeron, mira Cintia Quintana Ni mergas ¿Qué es mergas? Es que tú no has visto un meme Sí Pero lo estoy haciendo Ni mergas Me estás quitando desde No, no Darle este tanto Te digo sorrido Agarra la onda, Balín Sí Ah Ah ¿Qué pasa? Chale No puede ser Dice Ya casada Qué falta de respeto Estar hablando Del pasado bonito Que tuvieron Para mí eso es como decir Que te arrepientes De la persona Con la que estás ahora Ah Boom Got him I'm about to turn it on Except now I'm having issues With my computer Si no es Juan es Chana En serio Y eso que tienen Los mejores aparatos Del mundo mundial That's what they tell me But are they Yes Juan del con Michael Jobs ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con Michael Jobs You got it Steve Jobs Steve Jobs Ándale Michael Jobs Como Osama Jobs Zorrillo Parece Cruella de los Ciento un alma Ah Esa es Cruella de Bill Están pagando de lanza Acá me dicen Cara de Chocoflan No, cabista de Chocoflan Elizabeth Perry Dice Oh hell no Oh hell no ¿Quién más dice? ¿Qué es un ex? Ah, Lupita Estuvo buena ¿Qué es un ex? No sé Lupita Ella nomás Conocía Sample ¿Cómo dicen en inglés? Cuando conoces En high school Este no High school sweetheart High school sweetheart El primero que conoces Primero que te casas Y ya High school sweetheart No, pues está bien Está bien Está bien Sample, fíjate Para que veas Lo bueno que el Sample No batalla con ex Sin nada de eso No, no, no Es raza Ya está pando de lanza Con los apodos Acá llegó ahorita uno Que cabeza de cotonete usado De cotonete Si es así Tu clau Te queda todo manchado ¿Por qué? ¿Por qué te dejas hacer bullying? No, no Ah, estuvo bueno este Dice Yo no sé Fíjate También Julita de la Fuente Yo no sé que es un ex Fíjate No, no, no Julita de la Fuente Tampoco sabe que es un ex No Ella conoció a su flaco Desde morrilla Ya lleva 50 años de matrimonio ¿50 años de matrimonio? ¿That's how long? Claro That's so crazy Wow ¿Eh? Qué ole Ya compartí en 73 grupos Julita de la Fuente 73 Y tú dices que nada más Estaba compartiendo en 11 Yo dije que nada más eran 10 Yo ni a 11 llegó Ni a 11 llegó No puede ser Pero mira 73 grupos Mira, mira compa Yo diría compa Sí, mira Ya ves que ahorita Necesitamos todos Que nos echamos la vacuna Yo diría Que tengamos un nuevo equipo Con este equipo Si se organizara Ya todos los Estados Unidos Estuviera ya vacunado Que sería entre la indomable Julita de la Fuente Eric del Ángel Con esos tres compas Organizan todos Comparten la vacuna Hasta todos lados Es cierto Sí, sí, sí Se aplica lo que han aprendido aquí En el mañanero, carnal Efectivamente A compartir A compartir Share everywhere That's what you tell them Sí, sí El día nacional de tu ex ¿Qué harías? O sea, por ejemplo Usualmente cuando es 4 de julio Pues sacas tu banderita De Estados Unidos Claro Selebras acá con hamburguesas Y hot dogs De repente En el día de Halloween Sacas acá tus disfraces Simón Hoy el día nacional del ex ¿Qué se hace? O sea, le llamas Le mandas unas flores No, lo que hace el carnal Una llevada Le ibas a comer Como el día de las mamás ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es Vas, buscas un garalcedo Y compras la bicicleta más usada Que está por ahí ¿Y para qué? No, pues representa y dice Hasta la bicicleta bien pedaleada Ya por eso No puede ser Es lo que se hace en esos días ¿Quién se hace? Efectivamente O sea, alguien que de repente A lo mejor nosotros Estamos muy nuevos aquí En Estados Unidos Pero la gente que ha vivido aquí Toda su vida ¿Qué se hace? Por ejemplo, Chuntillo Tú que has vivido aquí Toda tu vida Tus 13 años que vives aquí Mis 13 años You got it Sí ¿Qué es lo que se hace En este día nacional del ex? Yo nunca había escuchado Sobre esto Entonces tuve que Tuve que googlearlo Tuve que googlearlo Y sí, dicho y hecho El día de hoy Es el día nacional De tu ex marido De tu ex mujer Entonces la pregunta Más grande que se hace El día de hoy Es ¿Les mandas mensaje de texto O no les mandas mensaje de texto? No, ni hasta llamada llega Nada más es ¿Le mandes mensaje de texto O no le llamas Mensaje de texto? O sea, como que Hola, feliz día del ex Ahí nos vemos Saludos, gracias Así nomás I guess I don't know ¿Para qué? Hey, I have no idea ¿Tú has tenido un ex? Eh, de De Matrimonio No Novia Obviamente los has casado todavía No, no, no Es que hoy es día nacional Del ex espouse Pero se explica también Las ex novias O sea, pues también O sea, en tu caso Tú estás muy joven todavía Como digo acá Nuestra amiga Jessy Y cómo le hacen la raza Que tiene el nombre De la ex tatuada Cómo le van a hacer Efectivamente Oye, también eso Fíjate, apúntale Para la raza Sí, sí, sí Oye, este Acá viene Acá hay muchos Hay muchos comentarios A ver, ¿qué dice la brina De la raza del guachapazo? Para los de la tundra Que están aquí Ahora compas Saludados por los de la tundra Dice Te puedes llevar bien Cuando ya superas La relación Ajá La separación Y deseas la felicidad Del otro Cuando maduras Y entiendes lo bueno Que te dejó Ya ves, tú no has madurado Todavía sorprendido No, no, pues Ahí me doy cuenta Que no has madurado Todavía sorprendido No, pues que tal Hay compas, carnal Que eso de que De que La ex nomás les quita Todo el cheque En chao su por Es lo único que les deja, carnal O sea, la ex Tienes que pagar Tienes que ayudar a los hijos Tienes que matar a los hijos ¿Cómo vas a dejar así nomás? Pues que también trabaje ella No nomás uno Pues sí, puedes dar tu parte Como quiera, vale No, no, no Y nomás que va a festejar uno Porque tú le quisiste Dar su parte Y ahora no le quieres Dar tu parte No, no, no 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 Y lleva Y si, aquí está como por acá Pues sí, está bien No ir a visitarla Y ahora unos chocolates Ajá Fíjate Ahí está Los chicles Ajá ¿Qué más? Y pues Relato ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Ajá ¿Qué tal te Te la estás llevando? Ajá Otro vaso Y ya pues Si le hace falta algo Pues ya Tú entras ¿No? Hace el quite ¿Qué hubo? O sea Que hoy en día Sí se debe de festejar O sea Como cualquier otro día De nacional Como el día de las mamás El de papá Cuatro de julio Agarras Sí Un gramo de rosas Una tarjetita Un chocolatito Usted Ajá Hola ex ¿Cómo estás? Este Feliz día del ex Te trae un presente Oye ¿Cómo te va? ¿Qué rollo? ¿Cómo te trata tu viejo? No Oye ¿Tú estás de acuerdo zorrillo? Es que te veo con cara De confundido No, no, no Es que Yo me estoy imaginando ¿Cómo vas a regalar tú Un regalito? No Dije yo Todo mi ex Un regalo acá abajo Loco ¿Abajo de dónde? Abajo En la cintura Te pones un relajo Y le digas tú Eh aquí está tu regalo Ajá Y luego pones la cintura abajo Ajá Y luego le pones un agujerito Ajá Entonces ella que va a decir Ah voy a agarrar Y no hay nada Porque está vacío el agujero Ajá Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué va a agarrar? ¡Eh! ¡Échame, chame! ¿Qué es eso? Ese por acá Dice Buenos días Zorrillos Saludos Para los de la Perfect Que andan bien contentos Porque ya va a llover Huevonzotes Desgraciados De parte de la mosca Y qué hubo Este Mira por acá Ahí llegaron Fíjate En Facebook Dice Bueno Lo único bueno Que me dejó El Sanabagán Fue mi lindo Mi lindo y hermoso hijo Es todo lo que me dejó El ex El Sanabagán El Sanabagán No es buena Hijo del Sanabagán Sanabagán Eso fue lo que dijo El Sanabagán Eras una canción esa Mira Nomás por acá Buenos días Pato Buenos días Pato ¿Cómo estás Río? Saludos Chultío No, pues la gente Ya no tiene ni madres Que estar inventando No, 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 no El día de la ex El día del ex No ¿Sí? ¿Qué es eso? Para mí Las ex No, pues deberían enterrarse Vivas ¿Sí? A dónde salen Allá donde salgan Como cucarachas Con pasarle Por donde quieran O sea, entonces Quiero decir Que las ex O los ex Han dañado mucho A los compas A los compas Suenan bien ardidos Los compas Sí, es cierto Mira, mira Vamos a ver La Z Buenos días Bueno, bueno Hola, hola Hola, hola Qué chido Cotorreo Este compas Sí, sí, sí Está chido Gracias por opinar Chale por acá Dice Zorrillo Conejo El Chuntillo Yo lo que hago Es voy Y me pongo una santa Pera Para celebrar La relación tóxica Que se acabó Y al rato Me pongo a llorar No puede ser No puede ser Dice Dice Erick de Lange Solo entré Porque mencioné Mencionó Mi Julita Estoy viendo El concierto De Bronco Con Danza Con Danza Paola Saludos a todos No, chido Con Danza Paola Chido tu cotorreo Sí, la Garma Queen La Z Buenos días ¿Qué tranza? Buenos días Buenos días Buenos días Hola, hermosa Oye, ¿tú qué opinas Acerca de esta celebración Hoy, 14 de abril Celebra a nivel nacional El Día de los Sex ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te ofende? Mira, yo en lo personal Me acaba de pasar Que me separé Después de 32 años De matrimonio No Espérame, espérame Espérame Con seis hijos Ah, la máquina Es muy duro La mera verdad Sí, es muy duro Acabar así Porque yo soñé Otra cosa Cuando me casé ¿Verdad? Hasta que Como dice uno Cuando promete Y hasta que la muerte Lo separara uno Hasta viejitos Efectivamente Pero bueno No, no se pudo Pero yo sí diría que Pues si decidieron salir De tu vida ya No, que no se celebre nada ya Y cada quien su camino Híjole Mi amiga Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué tantos años de matrimonio? ¿Y por qué se acabó así tan rápido? Sí Pues es que luego No faltan por ahí Cosas que Pues que no se pueden perdonar Ah ¿Qué fue? O sea, ¿como qué? No, no, pues que Hay cosas para mí Que no se puede perdonar Es que te llevan feria Que no, que no le paguen Pero son matrimonio Pues ahí no, no pasa nada No, pero hay más cosas Todavía más que salida Pero luego hay gente Que se mete a destruir familias Cucarachas Víboras ponzoñosas Otras mujeres ¿Verdad, mi amiga? Esas sí deberían de quemarlas Esas sí Mi amiga Porque saben que hay Que O sí, ¿verdad? Que Que hay una familia Que más que nada Que es a la que le hacen daño Y Aún así se meten Efectivamente Hay que destruir matrimonio Sí ¿Y tú ¿No crees que de repente Puede haber restauración? Pues es muy difícil Perdonar Sí Te cuesta mucho perdonar Porque Se pierde la confianza Se perdió el respeto Se perdió todo Ah Híjole ¿Alguna vez buscaste ayuda, amiga? De repente De decir, ¿sabes qué? Déjame Buscar una ayuda profesional O algo así Para ver ¿Qué se puede hacer? No, fíjate Pero me humillé Llamándole por ahí A la julana Para pedirle Que no me hiciera Mi matrimonio Y No me valió La mera verdad No No, mi amiga No, mi amor Vamos a orar por ti Fíjate Para que Dios pueda cenar Tu corazón, belleza Sí Mi amiga Y si quiere Si quiere mandar foto Usted manda foto Se arregla Y yo le consigo un vato También Íbamos tan bien Íbamos tan bien Sorrillo No, ya Ya no creo en eso Yo ya Nomás me voy a dedicar A mi familia Trabajar Gracias a Dios Tengo un buen trabajo Entonces, amiga Usted gana buen barro Tiene su casa Déjala en paz Ya vas a empezar a querer No lo puedo creer No lo puedo creer Te digo Sorrillo Lo usa por el billete Hermosa Vamos a orar por ti Para que Dios pueda restaurar tu corazón Y vas a ver que Con Dios por delante Como dice el compa Ramón Nada te asuste Nada te espante Y vas a ver que Dios Todo Dios es el que no me suelta Efectivamente Él es grande Yo sé Efectivamente Gracias hermosa Por este Por llamarnos ¿Cómo te llamas, bellosa? Mejor me lo guardo Bueno, vamos a estar Nuestras oraciones Para mencionarte ahí Con nuestro Padre Celestial Para que Dios pueda Actuar en tu vida ¿Sale, hermosa? Muchas gracias Y si quieres Venganza Aquí está el zorrillo Para ayudarte Sí, sí, amiga Me quito con su chequero No se preocupe ¿Qué es eso, zorrillo? Bueno, no Que tengas buen día Dios que los bendiga Bendiciones Igualmente, hermosa Mira, guacha Chuntillo acá Algo en inglés, carnal ¿Qué dice? Dice I think Relationships End now Because of social media And that has a lot to do With relationships Para traducir A ver Yo pienso que las relaciones Tienen mucho que ver Con redes sociales Y es por eso que se acaban Ay, me van a decir Que nunca se acababan Antes las relaciones Antes de redes sociales O sea, no quiere decir Que este compa Que las redes sociales Vienen a acabar Las relaciones Sí, muchas, muchas ¿Dato qué dices? Mira, le está enseñando Un meme a tu vieja, carnal Le está enseñando un meme Y te entran Y lo sale Hola, corazón Hola, amor Un mensaje Y lo pum Paola Eso, ah, canijo Y esto, ah Apúntale Otra pregunta Para la raza Las relaciones Las redes sociales Rompen relaciones Sí o no Otra pregunta Para la raza Salen mucha buena Apunta, zorrillo Vale, vale Chale, chale Oye, mira La pregunta para la raza De este día 14 de abril De este 2021 Hoy se celebra El día nacional Ceci Libra Ceci Libra Ceci Libra El día nacional De las ex De los ex ¿Estás a favor de esto? ¿Qué tiene que ser el día de hoy? ¿Le llamarías tú? ¿Quieres que hablemos Con los oficiales gubernamentales Para cancelar este día? Oye, pues la raza Está muy indignada Mira, vamos a Un comentario muy educado Por favor Este, que tiene la gente Por acá Ahí va, ahí va la raza ¡Apa! ¡Apa! ¡Aigo del cocho! ¡Echo! Ahí están mis dos guachitos chulos Chulos, mis guachitos Con puros frijolitos Hoy Yo sí quiero a mi ex ¿Ah, sí? Pero dorada en aceite La hija de la fregada ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Le movieron acá, eh! Producción, ¿qué rollo? ¿Por qué? A ver, a ver Aquí está A esta hora sí ya A ver Viene el más despreciable de todos Y por eso le llaman Mr. Burbujasio Mr. Burbujasio A ver, vamos a ver Buenos días, amigos De la gente Esa es la ¡Ah! Muchachones Mira, yo opino con esto de las exes Ah O de los exes La nueva, la nueva y la ex Andale Ay, pues como que ¿Para qué te divorcias O para qué te separas Si vas a andar con cosas De hablarte Y eso y lo otro Ahora, sí estoy de acuerdo En que se debe de mantener Una buena relación Sí, hay hijos Ajá ¿Verdad? Por los hijos Él sigue siendo el padre Ella sigue siendo la madre Entonces, sí tienen que Comunicarse de alguna manera Pero eso de que ya se sienten A contarse hasta los sueños Y el capítulo anterior De la novela Pues como que No O que se decidan O se quieren O no se quieren Ajá Siempre va a haber Alguna relación especial Por el vínculo de los hijos ¿Verdad? Pero Pues volvemos a lo mismo ¿Para qué hacen su chiste De separarse Si todavía sienten Hormigas por allá? Pues que no Que puedan venir En la armonía Qué bueno que Que tengan una buena comunicación Los exes Ajá O si se quieren O si se quieren Ni una vez Que se digan Ajá ¿Sabes qué? Te voy a querer Así como eres loco Borrachero Parrandero Y todo O el que le diga Te voy a querer Por fin Zorrillo Finalmente Gorda Que no te gusta trabajar O Hoy Muy agresivo Gorda Pero pues Agresivo Está carajo Cada quien ¿Verdad? Cada quien tiene su mundo Y trata de vivirlo De la mejor manera Yo por eso Me quedo con mi mañanero Que es lo mejor No me ocasiona problemas Sino satisfacción Gracias Un excelente día Su amiga la maestra Ese maestra Ese comentario Sácalo para promo Sácalo para imagen Me causa satisfacción Lo dijo con mucho Mucho que saque Síguete reportando Oye Estamos también De la encuesta Te gustó La encuesta Cambié la encuesta Pero nuestra encuesta Original Tenía que ver con Te llevas bien con tu ex Y los resultados Te van a impactar 73% de los que están Ahorita en el Face to face Dicen que no No se llevan bien Con el ex Dicen ¿Para qué quiero a la vieja Si tengo a la nueva? La nueva La nueva La ex Oye ¿Pero de dónde sale Esta celebración? Hoy 14 de abril Cada año Se festeja Al ex A la ex No lo puedo creer ¿Qué dice por allá? A ver A ver A ver A ver No A maestra Cuide sus guaches Hombre Otra vez No los oye Que andan allá Llorando y peleando Cuide sus niños Chale Hoy Hoy Ay Dios Estás ganando el sueldo De embaldo Maestra Es mi parte favorita Es la reacción De los whatsapps Tenemos Perdón Tenemos el comentario Inicial El de nosotros Y los subcomentarios El comentario El comentario Que es En este caso De la maestra Y luego el comentario Del comentario Subcomentario Parece esto Un post en facebook Donde todos están comentando Y ni te pelan a ti Y acá está en facebook Mira acá La maestra es mi ídola Es la ídola Necesitamos una estatua Necesitamos una estatua Para la maestra Fíjate ya El ídolo del pueblo De los hombres Es el burbujejo Y el ídolo de las mujeres De aquí De las de Austin Es la maestra Es la maestra I believe it Mira nomás Bravo man Educando a Austin La maestra Pura cultura Pura cultura ¿Qué dice en el whatsapp? ¿Qué dice en el whatsapp? Buenos días Buenos días Saludos Saludos para todos Especialmente para los de la brown Que no me vinieron a trabajar hoy Hoy Está clavando hoy Hoy Bob the Builder Dice Que pongan días importantes Como el día de la maestra No manches ¿De qué? ¿De qué? No manches No 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 Se puede decir esa palabra ¿Se puede decir esa palabra al aire? No sé No verdad Sí sí El día del amor El día de dejarle el cuello al ganso Dice Y no tonterías No manches Dice fíjate Aquí ¿Qué dice? ¿Quién? Me gustaría tener un encuentro sensual Con la maestra Tiene una voz muy sexy Eh no La maestra Ahora 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 No en Austin No eh Está casada Está casada Está casada Sí 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 Pues yo pienso no Pasé Con su trabajo ¿Qué tiene? No no ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? No no empiecen así Le gusta hacer así ¿Qué tiene? No 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 La maestra Es morra Es señora de bien A ver Oye Primo conejo Primo chultillo Primo chultillo ¿Cómo está el que hace? No manches El chuponcito No manches Ahí está el chuponcito Y esto es el mañanero de 107.1 la Z La radio de neta Así es mi compa Lo puedes escuchar en cualquier aplicación Descárganos donde quieras ahí Los puedes ver 107.1 la Z O en cualquier aplicación de radio Síguenos también en las redes sociales ¿Cómo no mi conejo? Y ya sabes desde la mañana Aviéntate el mañanero Desde las 5 de la mañana A través de 107.1 la Z La radio de neta La Z